pues hoy amigos miren les voy a enseñar cómo cortar la yarda de la casa miren lo primero que necesitan es esto el güiro la máquina y el blower el soplador como le quieran llamar así es que ahorita les voy a estar mostrando cómo se usa el güiro para los que no saben amigos yo lo uso de mí a mi manera yo no sé cómo usarán los otros pero yo lo uso con esta mano miren así es que ahorita les voy a mostrar un poquito aquí cómo se hace la orillita la H como le dicen o no sé cómo se llamará en español así es que ahorita les voy a mostrar un poquito y de ahí les voy a mostrar cómo se usa la máquina acompáñenme para que vean yo la hago así de sagrado pues como ven amigos así quedó la orilla del zacate aquí les tenemos que escarbar a ras del cemento para que se mire bonito y ahorita le pasamos la máquina aquí encima y se va a ver muy bien primero tenemos que limpiarle alrededor donde no cabe la máquina para que para que así se mire parejito como aquí también en estas orillas le pasamos el güiro aquí para que quede bonito y de ahí pasamos la máquina así es que amigos ya terminé de usar el güiro así es que ahorita voy con la máquina pero siempre cuando lo usen el güiro usen lentes porque les puede entrar una piedra en el ojo por precaución amigos pues como ven amigos aquí para cortar el pasto debe ir una llanta abajo en el cemento y una en el zacate para que les quede parejito y así el del güiro no tenga que trabajar mucho porque mucha gente no sabe pasan la máquina acá arriba y esto así es un trabajo sucio amigos el verdadero trabajo es así una llanta arriba y otra abajo así es que vámonos con la máquina pues como ven amigos así se corta así es que ahorita voy a cortar todo este tramo ya les enseño como quedó ahorita voy a cortar todo ese zacate ya les voy a enseñar cómo se va a mirar de bonito así es que ahorita continuamos y pues como ven amigos es muy fácil de cortar el zacate con estas maquinitas así es que aquí es donde junta el zacate por los que no saben miren miren como quedo acá miren como como se ve de precioso el corte parejito cuando su navaja está bien afilada así les va a quedar el zacate pero si no afilan sus navajas les queda feo así es que miren como se mira parejito hasta cuqui quiere jugar ya por eso amigos les recomiendo que siempre afilen sus navajas para que se mire bonito el corte aquí me tarde como unos 5 minutos porque yo ya sé pero para los que no saben se tardan demasiado es fácil el trabajo pero hay que aprender y hay que echarle ganas amigos así es que así se ve de bonito el corte de pasto amigos cuando hagan sus trabajos traten de hacerlo bien para que así les paguen bien amigos ahorita cuando soplen van a ver como quedo como ven amigos este es el flower o soplador como quieras decirle a este voy a soplar ahí el celeste y todo para que se mire bonito así es que ahorita les enseño un poco como una bolchita es que vámonos y 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 pues amigos he terminado de cortar aquí esta yardita miren como se mira quedó muy bonito esto fue lo que saqué de esta cátedra de basura como quieran llamar esto fue lo que junté de aquí de este lugarcito y miren como se mira aquí y con la modelo Kuki y ahí tenemos a Kuki modelando, mirenla Kuki es la que siempre me acompaña amigos y ahí está, se las presento para los que no las conocen a ver Kuki, habla no quiere hablar un día les voy a enseñar como se poda también como podar los arbolitos y todo así es que nos vemos en el próximo video saludos, bendiciones adiós amigos que Dios los bendiga